Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad La soledad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad